.com, la que mete mano con todo, DJ Yoji, rompe, ya. Estamos en la innovación del video de K'Chepa en croma, producido por Greta y de España. K'Chepa, ellos suenan por Chepa. Manga la chicha, K'Chepa. Mueve esa gracia. Habla de las palabras, tuya. Tú sabes, metiendo mano aquí, compañía de DJ Yoji, Tanto Boy, Chay Chotice, todo el mundo agarrando lujo aquí, y haciendo un troll mandado. A ver su diligencia, no cuiri. Y ya, la chicha. La Cienaca City no doubt. Sin Cibola, en laiche. ¡Ya, la Cienaca, con la D.P.C.O.M.! Yo le vine con la Cienaca en la D.P.C.O.M. y no vayna bacana. ¡Alredi! Les llaman para la Ciena aquí, nos están. Los acopo, yo no fui sin Cibola. Este fue miro de Cibola, pero... ¡Jecha! ¡Jecha esa! ¡Eh, Chepa!